hoy mis geeks tenemos una edición limitada de oreo pero edición pascua vamos a ver así que estamos en época de pascua y obvio tenían que salir estas deliciosas galletas de oreo que me trajeron desde eeuu de me las trajo mi hermana que estuvo ya un tiempecito se supone que tiene cinco diferentes diseños el sabor nada más sé que es green color green saint text o sea que nada más está pintado de verde debe de tener el mismo sabor que una oreo normal entonces vamos a abrirlo y vamos a ver cuáles son los cinco diseños que nos da esta edición especial ok mis guis vamos a abrir estas edición oreo especial de pascua oreo hop 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 entonces supongo que se han de abrir como todas las oreo ahí están las hermosas áreas entonces son cinco diseños diferentes vamos a ver estos son los huevitos también tenemos que no tengo idea que es eso ustedes que piensan que es esto yo no tengo idea que es eso ok después esto es como un huevo gigante decorado no sí ahí están van van tres el conejo el conejo y el quinto cual va a ser aquí hay otro conejito son iguales son conejos diferentes vamos a ponernos juntos para que vean que son diferentes entonces ahí están nuestros cinco diseños están nuestros cinco diseños a ver vamos haciendo nuestra pila diferentes diseños ahí están todos vamos a seguir viendo porque luego las los de oreo no te dicen y tienen un diseño oculto como nos pasó con las de pokemon que no decían lo de youtube y si tenían un diseño ahí aquí están este 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 no tengo idea que una que es no sé si son un chorro de huevitos ahí volando son unas trasadoras o que andan es el de cerrapera pero vamos a comernos unas es esta que está rota y el sabor sabe a una oreo pero tiene el color verde el otro huevo raro y los huevos entonces no hay ningún diseño oculto ok mis geeks así que como ven este es la edición especial oreo hop de pascua con cinco diseños diferentes muy bonitos mismo sabor no tiene un sabor diferente pues ustedes pensaron que iba a saber hubiera estado un padre que le pusieran diferentes colores no sé por qué el color verde lo asocian con pascua según yo es multicolor como está aquí así creo que debieron de haber sido los colores de todo el estado más padre no pero bueno este fue otra edición especial de oreo nos vemos a la próxima no se les olvide hacer esos con bonitos que hacemos aquí en youtube y suscribirse darle like nos vemos a la próxima no se olvide